Es un mes particularmente doloroso para nuestro pueblo porque en el mes de Af, un 9 de Af, fueron destruidos el primer y el segundo templo y muchas otras tragedias a lo largo de la historia han ocurrido en esta fecha. Así que es un mes de introspección, de mucha meditación y de recordar no solamente las palabras de Dios, sino todas las cosas que nos han sucedido para que tengamos una, entendamos el presente y tengamos una buena proyección para el futuro. Debarín significa palabras. Palabra es dabar y debarín es palabras. He querido titular este estudio como el Alzheimer espiritual y quisiera hacer unas pequeñas preguntas a modo de reflexión. ¿Nos cansamos de que nos digan que nos aman? Espero que la respuesta sea no. ¿Nos cansamos de que nos den palabras de afirmación? Por supuesto que no. ¿Nos cansamos de que nos den palabras de consuelo? No. ¿Nos cansamos de que nos den buenas noticias? No. ¿Nos gusta que nos digan la verdad? Sí. ¿Nos gusta que nos corrijan amorosa y constructivamente? Por supuesto que sí. ¿Nos gusta tener una respuesta para cada situación que se nos presente en nuestras vidas? Entonces, sí, la necesitamos. Por lo tanto, pues, estudiemos el libro de Debarín. Debarín, en griego, se le dice Deuteronomio, que significa la segunda ley. Y también tiene otro nombre que se llama Mishneh Torah, que significa la repetición de la Torah. Y sí, vamos a repetir la Torah, así como Moshe le repitió la Torah al pueblo de Israel, después de haber transcurrido 40 años en el desierto, justo antes de iniciar la conquista de la tierra prometida. Es importante que nosotros repitamos constantemente la palabra de Dios. Así como es importante que nosotros todos los días estemos en un ciclo de alimentación, un desayuno, almuerzo, cena, merienda, porque es el pan de cada día el que nos mantiene la vida. De la misma manera, diariamente nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y de manera especial, en las convocaciones a las cuales el Señor nos llama. Como un resumen de los temas que se tocan en estos tres capítulos, hay variados y diversos temas que a veces uno no entiende bien por qué Moshe salta de un tema al otro, pero todo tiene una razón y todo tiene un propósito. Los temas de esta parasha son, primero, Moshe reprende al pueblo recordándole los errores del pasado, pero con tacto. Él les vuelve a explicar la Torah, no solamente que les repite la Torah, sino que se las explica. Les recuerda el mandato de tomar posesión de la tierra. Nos dice cuál es la importancia de compartir las cargas, nombrando una estructura de jueces. Nos habla y nos recuerda el pecado de los espías cuando difamaron la tierra de Israel. Nos habla de la consecuencia para Israel de esta difamación, que fue el retraso de la promesa. Nos recuerda la guía y la providencia de Hashem, que por 40 años nos mantuvo y nos sostuvo y nos sustentó en el desierto. Nos recuerda las victorias sobre nuestros enemigos, sobre Seón, sobre Bazán. Y esas victorias fueron justo antes de entrar a la tierra prometida, como un preámbulo, como un aperitivo de lo que ya Dios había determinado con los pueblos que habitaban la tierra que íbamos a conquistar. Estos básicamente son los temas de esta parasha y quiero enfocarme más que todo en los cuatro primeros puntos que están subrayados. Y se me había pasado un último punto, que es la adjudicación a Rubén, a la tribu de Rubén, de Gat y la media tribu de Manasés, de la porción de tierra que estaba justo antes de entrar a la tierra prometida que ellos habían solicitado y que les fue, digamos que, adjudicada. Ahora, comenzamos con el versículo 1 de Barín, con la primera parte del versículo 1 y dice así. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jordán. Y es importante que entendamos que todo el pueblo de Israel necesita escuchar la Torá una y otra vez. No solamente de parte, así como el día de hoy, que hemos estado leyendo y estudiando, sino en su meditación íntima, diaria y escuchar la voz de Dios a través del Espíritu de Santidad. En Mateo 6, 67 y 68, después que Yeshua había hablado con la verdad de manera directa y clara, Yeshua le preguntó a los doce, ¿Acaso queréis vosotros iros también? Porque mucha gente se apartó. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la Torá, eso es lo que contiene. Palabras cuya finalidad es la de que el ser humano tenga vida eterna en el Mashiach Yeshua. En Romano 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y la vida eterna es algo que Dios pone a la disposición de todo ser humano sin distinción. No tiene acepción de personas. Y es importante que también entendamos que el Evangelio, que estas buenas nuevas de salvación, se revela a través de toda la Torá. Por eso es importante que la repitamos y la repitamos y podamos escudriñarla y encontrar estas palabras poderosas que nos conducen a la vida eterna. Que nos sea revelado el Mesías cada vez que le damos la Torá. En 1 Corintios 1, 18, dice, Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Por lo tanto, el mensaje de la Torá es menospreciado por todo el mundo. No nos sorprendamos de que cuando estemos compartiendo la palabra, pues, veamos el rechazo de muchas personas. Eso no puede ser la sorpresa, pero estemos atentos, porque a los que Dios ha llamado, esos van a mostrar a su debido tiempo el interés y van a ser atraídos a los pies del Señor. Y nosotros tenemos que estar ahí a la disposición de esas personas. Me voy a adelantar un poquito al versículo 5, que dice, Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab. O sea, estaba el pueblo de Israel justo en la frontera, que era el río Jordán, para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, Moshe comenzó a explicar, muy importante esta palabra, a explicar esta Torá, diciendo, No solamente tenemos que recordar las palabras de Dios, sino que necesitamos que la Torá sea explicada, que sea revelada. La Torá tiene diferentes niveles de interpretación. Son palabras espirituales que necesitan ser explicadas una y otra vez para que produzcan el cambio que cada uno de nosotros necesitamos. La palabra no tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Por eso que cuando a veces tenemos esa expresión, otra vez lo mismo, ¿sí? Otra vez lo mismo, hasta que Dios haga la obra que necesita hacerse en tu vida. Y fíjense, cada día nosotros nos disponemos a una nueva batalla. Por lo tanto, nosotros, para que podamos conquistar victoriosamente cada una de esas batallas, necesitamos buscar a Dios para que Él nos dé sus instrucciones, para que nos dé el entendimiento, y no solamente para eso, sino para que nos dé el poder de vivir dentro de esas palabras. Por lo tanto, es una búsqueda diaria. Y el Señor quiere que nosotros no solamente confiemos en Él, sino que sea una confianza firme y constante. Por lo tanto, necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos entenderla, y necesitamos recordarla constantemente. Para eso necesitamos su espíritu de santidad, como dice Romano 7.14. Porque sabemos que la Torá es espiritual. Pero nosotros tenemos una condición pecaminosa en nuestra carne. Y nuestra carne está vendida a la esclavitud del pecado. En Colosenses 1.9 dice, Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí tenemos un magnífico y necesario motivo de oración, los unos por los otros. Roguemos los unos por los otros para que el Señor nos dé conocimiento, sabiduría y que abra nuestra comprensión espiritual. Empezando por nuestra propia casa y continuando por nuestros propios hermanos y extendiéndolo por aquellos que no conocen al Señor y que nosotros tenemos en nuestro corazón. En Primera de Corintios 2.13, Pablo nos dice, De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando lo espiritual a lo espiritual. Se trata de que el poder de Dios interactúe con nuestro espíritu. Lo espiritual enseñado por el Espíritu de Santidad para transformar nuestras vidas. Nosotros, cuando vamos a nutrirnos, cuando necesitamos recibir, debemos buscar personas que estén llenas del Espíritu y que tengan la sabiduría de Yeshua, porque en Yeshua está encerrada toda la sabiduría. Y de esa misma manera, como nosotros nos nutrimos, entonces nosotros debemos estar dispuestos a que otros se nutran de nosotros de la misma forma. En Juan 14.26, dice, Pero el Consolador, el Espíritu de Santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu de Santidad, no es Google, no es ningún hombre. Dios puede utilizar a un hombre para llenarlo de su espíritu y de su sabiduría y que la sabiduría de Dios sea transmitida a otros. Pero al fin y al cabo, no son los hombres, es Dios actuando de múltiples formas, con maestros, con pastores, con profetas, de diferentes formas. Es Él el que nos enseña todas las cosas. Fíjense, Moshe delegó en Yehoshua al pueblo de Israel y Yehoshua era el que le iba a dar el cumplimiento de la conquista de la tierra prometida. De la misma manera, la Torá de Moshe, es decir, la palabra de Dios, delegó en Yehoshua jamashía el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? El reino de los cielos en nuestros corazones. Y va a cumplir la promesa del reino de los cielos en este mundo. En Lucas 24, 25, 27, Yeshua les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Mashía padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Hablando de su muerte. Hablando de lo que estaba profetizado en él. Y comenzando por Moshe y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vean que aquí se hace referencia a Moshe, hablando de la Torá, a los profetas, hablando de los Neivín, y a las escrituras, hablando de los Ketuvín. Por eso, en Israel se le llama a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, la Tanaj, que es un acróstico de Torá, Neivín y Ketuvín. La ley, la instrucción, los profetas y los escritos. Tanaj, la K de Ketuvín, al final, que es la kaf, se pronuncia como una jota, por eso se le dice Tanaj. En Hechos 15-21, haciendo referencia a lo que dijo Moshe, dice, porque Moshe, desde generaciones antiguas, es decir, la Torá, tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de Shabbat es leído en las sinagogas. Nosotros tenemos, hoy en día, esa Torá. Tenemos también a los profetas, tenemos a los escritos, es decir, tenemos la Tanaj. Tenemos el Nuevo Testamento, el Brijadashah, que es una explicación de lo que dice la Torá, es una interpretación de la Torá, y no solamente eso, sino que habla del cumplimiento de las promesas y de las profecías con respecto a la primera venida de Yeshúa y también habla de las promesas y profecías que se cumplirán con la segunda venida de Yeshúa. Tenemos también, hoy en día, el Espíritu de Santidad, que es quien nos explica y nos da la interpretación y nos guía. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos que poner? Pues, un corazón dispuesto, un corazón íntegro que busque al Señor con sinceridad. Vamos a continuar con la parte B del primer versículo de Debarín, capítulo 1, que dice, y aquí entramos en el segundo punto, que habla de que Moshe reprendió al pueblo de Israel, pero de una manera muy inteligente, muy sutil, muy sagaz y cautelosa, diciendo, respecto del desierto, respecto de Arabá, frente al mar de Juncos, es decir, el mar rojo, entre Parán y Tofel, y Labán, y Hatzerot, y Dizahaf. Muchos de estos, o estos sitios, algunos de estos sitios, ni siquiera existen geográficamente, pero lo que Moshe quiso decir, al hacer referencia a todos estos nombres, era que, más que nombres geográficos, son recordatorios, alusiones, críticas, y ya les voy a aclarar al respecto. Fíjense, respecto al desierto, tenemos que recordarnos que apenas al salir de Egipto, el pueblo se quejó en el desierto de Sin, de que Hashem los quería matar. Eso está en Chemot, Éxodo 15, del 1 al 3. Respecto al Arabá, se refiere a la llanura donde Israel se dejó seducir por las mujeres madianitas. Recientemente estudiamos eso, en el libro de Bebemiddar, números 36, 13, y 25, el 1 al 9. Frente al Mar de Juncos, es decir, el Mar Rojo, cuando Faraón nos persiguió, nos quejamos diciendo, ¿acaso no había tumbas en Egipto? Y ahí hace la referencia donde aparece. Luego, entre Parán, fue el sitio donde los espías fueron enviados, que fueron enviados del desierto de Parán, está en números 13 y 14, y sucedió lo que ya todos sabemos. Tophel y Labán, ambas palabras se refieren a las quejas que el pueblo tuvo por el maná, cuando despreciaron el maná, diciendo que era un alimento insubstancial. Tophel se refiere, o se relaciona con la palabra calumnia, y Labán significa blanco, y sabemos que el maná era blanco, y el maná fue calumniado. Hacerot fue donde Miriam, se llenó de lepra por hablar mal de Moshe, y cerca de ahí fue donde ocurrió la rebelión de Coraj. Y Dizahaf significa abundancia de oro. ¿Y eso a qué se refiere? Al pecado del becerro de oro, que fue construido con la abundancia de oro que tenía el pueblo de Israel, al despojar a los egipcios de esas riquezas. Podemos tener como referencia lo que dice Osea 2.8. Por lo tanto, Moshe utilizó estas palabras para hacerle recordar a ellos todas las cosas, todas las rebeliones, todos los pecados que tuvimos desde que salimos de Egipto. Y eso nos recuerda, desde el punto de vista humano, muchas veces nuestros padres, solo con una mirada, nos dicen todo. Y ya sabemos que nos están reprendiendo y queremos corregir nuestras actitudes. Bueno, Moshe, solo con nombrar estas palabras, ya el pueblo automáticamente captó todo lo que le quería decir. Seamos sutiles, seamos cautelosos, seamos inteligentes a la hora de llamarle la atención a las demás personas, sobre todo a las más cercanas a nosotros. Seguimos con los versículos 2 y 3, que dicen, Hay once días de camino desde Oreb por el camino del monte Seir hasta Cadez Barnea. Oreb es el monte Sinaí. Y lo que nos quiere decir esto, que un camino, un recorrido que nos hubiese tardado once días, terminó convirtiéndose en 40 años debido a nuestras acciones rebeldes y la falta de confianza en el Eterno. Luego dice, Y sucedió que en el año 40, el mes undécimo, es decir, faltaba un mes para que terminara el año 40. Faltaba un mes para que Moshe muriese. El primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem le había ordenado que les diera. Y un mes antes de su muerte, Moshe se preocupaba por el pueblo. Moshe se preocupaba por predicar la palabra. Moshe se preocupaba por el bienestar de las personas, pero más que hablarle sus propias palabras, lo que estaba enseñándoles la Torah, predicándoles, explicándosela. Porque si cuando él estuvo durante 40, días apartado del pueblo, el pueblo inmediatamente hizo un becerro de oro, imagínense ahora que él iba a morir. Dios quiera que cada uno de nosotros tengamos ese mismo sentir que Moshe que hasta el último día de su vida él estuvo preocupado por las demás personas y estuvo preocupado por predicar el evangelio del reino. Vamos al versículo 6 que dice Hashem el ojeino, es decir, Hashem nuestro Dios nos habló en Horeb y fíjense que es importante cuando Moshe comienza a decirles estas palabras, lo primero que le dice es Hashem el ojeino y esto nos recuerda al Shema, Shema Israel, Hashem el ojeino y esto nos identifica como el pueblo de Dios, nos da una identidad, nos da un apego, tenemos una relación íntima con el Eterno, son muy importantes estas palabras, Hashem el ojeino, nos habló en Horeb, en el monte Sinaí, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte, porque después de un año que estuvimos en el monte Sinaí, que recibimos la Torah, estudiando todas las instrucciones, preparándonos, llenándonos de conocimiento, Hashem nos está motivando a que avancemos, a que maduremos, a que apliquemos todo lo que aprendimos en el monte Sinaí, Hashem nos está invitando a crecer como un buen padre nutritivo, a madurar, a caminar hacia adelante todos unidos en pos de un mismo objetivo. Esto es importante y de la misma manera nosotros debemos impulsar a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor para que crezcan, para que avancen, para que maduren y apliquen todas las cosas aprendidas. Luego en el versículo 8 y aquí saltamos al siguiente punto que habla del tener del foco que nosotros debemos tener, que nunca debemos perder el objetivo. A veces nos desviamos poco a poco y nos desviamos y cuando menos nos damos cuenta estamos ya, bueno, no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Dice así, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que Hashem juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea, cuál es la clave que nosotros recordemos que Dios es fiel con respecto a las promesas que ha hecho. Nosotros no, él no nos está introduciendo la tierra por nuestros propios méritos. Nosotros no vamos a conquistar la tierra prometida por nuestras propias fuerzas, sino por la fidelidad de Hashem y eso nos hace un llamado a la humildad y esa humildad entonces tiene que estar combinada con la confianza en la fidelidad de Hashem. Y de esta manera tenemos ahí el foco. Moshe les vuelve a recordar el foco que es conquistar la tierra prometida, el reino de los cielos, el mundo venidero, la vida eterna. Vamos entonces a pasar al último de los puntos que tiene que ver con la manera en que nosotros debemos organizarnos para poder conquistar la tierra. En los versículos 9 al 12 dice y en aquel tiempo os hablé diciendo yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros y es que ningún hombre puede llevar las cargas de otros hombres solo Yeshua puede llevar las cargas de nosotros y de todos los hombres Jashem vuestro Dios os ha multiplicado y es aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud habían alrededor de poco más de 6 millones de personas en ese momento que Jashem el Dios de vuestros padres os multiplique mil veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido ese es el sentimiento que nosotros debemos tener hacia todo nuestro pueblo aunque hayan divisiones aunque hayan contiendas aunque hayan hermanos que anden más en la carne que en el espíritu no importa el proceso en que cada uno de nosotros nos encontremos nuestro deseo debe ser este que el señor nos multiplique mil veces más de lo que somos y que nos bendiga como puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios esto significa que van a haber conflictos en cada hogar hay conflictos en toda familia en las congregaciones en el pueblo de Dios hay conflictos es innegable para eso necesitamos nombrar jueces y dice y dice el versículo 13 escoged de entre vuestros hombres sabios entendidos y expertos y los nombraré como vuestros jefes primero los jueces del pueblo de Israel tienen que venir del pueblo de Israel no tenemos que ponernos a buscar fuera de Israel fuera del Israel espiritual conectado por Yeshua Hamashia la sabiduría que nosotros necesitamos hay muchas religiones muchas desviaciones mucha mezcla de bueno con malo nosotros debemos buscar dentro del pueblo de Dios sabios que tengan entendimiento de la Torá y no solamente eso sino que tengan la experiencia con Hashem o sea en el caminar diario con Hashem que solo da la continua aplicación de la palabra de Dios es decir personas que tengan una relación íntima con Dios a través del tiempo personas que tengan memoria espiritual esos son los jueces esa es la manera como nosotros debemos organizarnos versículo 14 dice y vosotros me respondiste y dijiste bueno es que se haga lo que has dicho entonces tomé a los principales de vuestras tribus hombres sabios y expertos y los nombré como dirigentes vuestros jefes de mil de cien de cincuenta de diez y oficiales para vuestras tribus entonces todos estos jueces tienen que tomar decisiones en función a que a recordar la ley la constitución no sobre el pensamiento que cada uno tenga esta ley es la que tienen que recordar en cada juicio y no solamente tienen que recordar la ley sino que hay una jurisprudencia que se va formando a través del tiempo es decir hay muchos casos que se han venido juzgando y eso va haciendo una biblioteca digamos una jurisprudencia de casos que a la hora de una decisión futura uno puede echar mano de esos casos que son parecidos al que estemos juzgando en este momento para poder tomar la mejor decisión esto habla de una memoria espiritual acumulada a través de los siglos hoy en día nosotros leemos estas historias sabemos que le pasó a nuestro pueblo que errores cometieron y esa es parte de la memoria espiritual que nosotros debemos conservar fíjese que interesante que había un juez por cada diez uno por cada cincuenta uno por cada cien y uno por cada mil dice la tradición que uno por cada diez personas cumplían funciones policiales el uno por cada cincuenta personas su principal función era enseñar la jurisprudencia las leyes enseñar la torá y las promesas uno de cada cien dice la tradición que eran los jueces los encargados de juzgar y uno por cada mil habla de los comandantes del ejército y de esta manera estaba organizado el pueblo de Israel de la misma manera nosotros tenemos que organizarnos en nuestros hogares en nuestro trabajo en nuestro ministerio fíjense que había 131 jueces por cada mil personas es decir un 13.1% de la población de Israel tenía la función de ser jueces en las diferentes estructuras como la hemos venido viendo y vamos entonces a finalizar haciendo una reflexión sobre la importancia de la memoria la importancia de la memoria en la educación es un factor clave para el aprendizaje ambos mecanismos afectan a nuestra conducta uno porque facilita la retención o el almacenamiento de la información y el otro porque el adquirir información se traduce en conocimiento desde el punto de vista vital la memoria que está basada en la sabiduría de la experiencia es muy importante porque el conocimiento combinado con la experiencia nos da la sabiduría y porque gracias a que podemos reflexionar sobre nuevas vivencias podemos evitar no tropezar dos veces en la misma piedra al recordar el pasado y esta era el propósito de Moshe al recordarnos todas las cosas que nos habían sucedido todos los errores él no quería destruirnos ni hundirnos dentro del mar de la culpa él lo que quería era que no tropezáramos otra vez con los mismos errores del pasado recordar eventos pasados ayuda a mantener la memoria activa es como un pegamento que mantiene unidos muchos los aspectos de nuestras vidas y que nos permite pensar en el pasado planear el futuro y nos distingue del resto de las personas porque tenemos una identidad como pueblo con el Dios de Israel conservar la memoria para preservar nuestra identidad es importante porque nos permite recordar de dónde venimos quiénes somos y cómo y hacia dónde se dirige nuestro pueblo vamos a hacer un pequeño test para medir si nosotros estamos padeciendo de Alzheimer espiritual y cada uno contéstese en su propia mente y corazón estás enfocado en el objetivo final estás avanzando o te quedaste estacionado allá en el monte sin ahí estudiando 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 sin aplicar lo aprendido eres oidor olvidadizo o estás practicando la justicia recuerdas con humildad de dónde nos sacó el eterno o el conocimiento nos ha llenado de orgullo recuerdas diariamente las promesas y confías plenamente en la fidelidad de Dios para enfrentar el día a día quién es tu guía y maestro espiritual google otros hombres tú mismo compartes cargas con otros miembros del cuerpo de Dios trabajas de manera organizada dentro del pueblo de Dios para la implantación del reino de los cielos tomas tus decisiones y juzgas recordando lo que dice la Torah lo que dice la Biblia y tomando en cuenta todas las experiencias acumuladas por miles de años en nuestro pueblo tomando en cuenta todas las experiencias en tu caminar con el Señor es decir utiliza la jurisprudencia espiritual pasemos esa página si alguna de estas respuestas no han sido las que esperábamos pero el Señor nos manda avanzar a crecer y a madurar por lo tanto el espíritu de santidad de Yeshua reinando en nuestras vidas es el único que nos puede proteger del Alzheimer espiritual Shabbat Shalom Se les ama